¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenido a Cocinando con la Semelindo Todo es fácil de hacer y delicioso para comer ¿Cómo están todos ustedes en el día de hoy? Espero que estén muy muy bien Y hoy les tengo dos riquísimas fáciles y deliciosas y saludables recetas para combatir la anemia Y subir esos niveles de hierro que tanto necesitamos nosotros Porque yo soy de esas personas que he sufrido de anemia Como un sube y baja, sube y baja Pero esta semana mi doctor me dijo Necesitas, tienes anemia y necesitas subir tus niveles de hierro Yo dije, oh Dios mío Empecé obviamente a incorporar más ingredientes que me suban el hierro Y estas dos recetas espero que les puedan gustar Que les pueda también ayudar a ustedes a combatir la anemia Y poder nosotros estar más saludables, sentirnos mejor Y vamos a empezar con estas recetas que espero que a todos ustedes les pueda gustar y encantar Vamos a empezar La primera receta que voy a compartir con ustedes es esta riquísima tostada de aguacate con tortilla de huevo Empecemos, en mi plato voy a agregar 3 huevos enteros 2 cucharadas de leche para que nuestro huevo quede esponjoso Vamos a agregar media cucharadita de sal Media cucharadita de ajo en polvo Y una pizca de pimienta Vamos a batir el huevo muy bien Y ahora los vegetales Aquí tengo tomáticos pequeños Pimientos verdes y rojos Y cebolla blanca Bien picaditos y lavados ya Vamos a agregárselo a nuestro plato Nuestra mezcla de huevo Vamos a mezclar muy bien Y agregar nuestra espinaca Estoy agregando una taza de espinaca fresca ya lavada también Y eso es todo Queso por encima, es opcional pero me gusta agregar un poquito de queso cheddar Vamos a mezclar A fuego medio a mi sartén agregue 2 cucharadas de aceite de oliva Y vamos a agregar nuestra mezcla de huevo Estamos formando como un omelette La tortilla como ustedes lo quieren llamar Vamos a dejarlo cocinar por 1 a 2 minutos Esto se cocina rápido Y ahora estamos listos para voltear del otro lado Ustedes ven que a mi se me va a romper en pedazos Pero está bien porque como quiera necesitamos pedazos para agregarlo a nuestra tostada Como quiera lo tenemos que cortar Eso no importa Pueden ver lo estoy cortando en pedazos Lo que queremos es que el huevo se cocine Vamos a dejar cocinar por 1 a 2 minutos Y ya está nuestra tortilla de huevo Vamos a dejarlo a un lado Y aquí tengo 2 pan tostado Lo tosté en el horno Y esta es mi mezcla de aguacate Aguacate majado con sal y jugo de limón Y eso es todo Majarlo Y vamos a untárselo a nuestro pan Esto puede ser un almuerzo O una cena saludable Riquísima y rápida en hacer Vamos ahora a agregar nuestra tortilla de huevo Con vegetales, espinaca, tomate, cebolla Delicioso Por encima agregué los tomáticos Y también estoy agregando mi salsa Me gusta una salsa picante por encima Entonces la salsa sirvacha con mayonesa Y eso es todo La primera receta riquísima y saludable De tostada de aguacate con tortilla de huevo Receta número 2 Es esta deliciosa sopa De habichuelas blancas, espinaca y vegetales Vamos a empezar Empecemos con una lata de habichuelas blancas Cualquier tipo de habichuelas blancas Y también tenemos una lata de tomate con su jugo picadito Nuestros vegetales Una zanahoria mediana picadita Igual que un apio entero picadito y lavado Dos tazas de espinaca fresca Y aquí tengo cebolla blanca picadita Más o menos una cucharada Y dos dientes de ajo picadito También vamos a necesitar la pasta Esta pasta estoy usando que es pasta de lenteja Para agregar más hierro a nuestra receta Deliciosa y saludable Y también vamos a necesitar caldo de pollo Vamos en mi olla Agregue dos cucharadas de mantequilla Estamos cocinando la cebolla blanca Y el ajo por dos a tres minutos O hasta que estén suaves Pueden ver, vamos a agregar la zanahoria y el apio Vamos a mezclar Y agregar el tomate con su jugo Vamos a mezclar Agregar nuestras habichuelas Vamos a mezclar muy bien Y vamos a agregar nuestro caldo de pollo Vamos a empezar a sazonar con media cucharada de sal Vamos a agregar una cucharadita de pimienta Media cucharadita de cúrcuma en polvo Media cucharadita de orégano seco Igual que media cucharadita de albahaca seca Igual que perejil seco Vamos a mezclar muy bien Esta sopa se hace sumamente rápida Mientras la sopa se está haciendo Estoy cocinando la pasta también De acuerdo a las instrucciones Vamos a dejar cocinar por 20 minutos Ya después de los 20 minutos Lo que hice fue agregar 2 cucharas sopera A la licuadora para licuarlo Así la sopa sea un poquito más espesa Es un truquito Vamos a mezclar muy bien Y vamos a cocinar por más o menos 5 a 8 minutos más a fuego medio Y ya después de los 8 minutos Miren que deliciosa nuestra sopa ya está Nuestra pasta también Que lo cociné de acuerdo a las instrucciones de la caja Y lo dejé reposar hasta que la sopa esté lista Para agregar la pasta Vamos a agregar la espinaca por último Y básicamente eso es todo mi gente Una sopa saludable, deliciosa y rápida en hacer Y ahora nos toca servir Miren como quedó Vamos a agregar por último Orégano seco por encima Igual que queso parmesano por encima Delicioso Así quedó nuestra riquísima sopa Pero adivinen con qué lo voy a servir Lo voy a servir con pan tostado Lo que hice fue tostar el pan con mantequilla Y perejil seco por encima Y ahora sí estamos listos para disfrutar Espero que les haya gustado las dos recetas Para combatir la anemia Déjenme saber si lo van a hacer Y si les gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!